Señor Presidente, ¿piensa que fueron buenas las reuniones de hoy en la ONU? Sí, seguro. ¿Está esperando el discurso del presidente Biden? No realmente, pero voy a pedir el video para verlo después. ¿Usted no está emocionado por escuchar a Biden? ¿Por qué cree que se percibe así a la administración americana? No es realmente por el presidente Biden, es por el sistema de Naciones Unidas que es un poco aburrido. No mucha gente está poniendo atención. Entonces, no es por el presidente Biden, sino por la fórmula aburrida de Naciones Unidas. Pero uno tiene que venir y hacer su trabajo. ¿Qué cree que salga de estas discusiones? ¿Se logrará la paz entre Rusia y Ucrania? No lo creo. Solo somos 100 presidentes hablando durante una semana de lo que cada quien quiere. Y finalmente, señor presidente, ¿cree usted que el presidente Putin hará un cambio de curso que lleve a la paz? Pues debe hacerlo. Y sucederá eventualmente. Todos queremos paz. Mientras más rápido, mejor. Pero yo no sé lo que pasa por la mente de Putin. En un tema doméstico, sabemos que Donald Trump va por las elecciones de 2024. ¿Usted lo apoyará? Yo no soy de los Estados Unidos. Por lo tanto, no puedo apoyar a un presidente americano. Trabajaremos con cualquier presidente. Ahora es Biden. Cuando fue Trump, trabajábamos bien. Pero eso es algo que debe hacer la gente de Estados Unidos. En el tema de inmigración, ¿qué se debe hacer para apoyar a los inmigrantes de forma humanitaria? Pues debemos trabajar para que la gente se quede en nuestros países. No queremos perder a nuestros talentos. Estados Unidos tampoco quiere a más personas en sus ciudades. Creo que lo mejor es crear condiciones para que la gente se quede en sus casas. Tampoco queremos forzarlas a migrar debido a la violencia, el crimen y las pandillas. Hay una buena migración y una mala migración. Y la mala migración nos está afectando. Gracias, presidente.